¡Hey, mis amores! ¿Quiénes serán? Hola, ¿cómo están? ¿Almoza Rey Precioso? ¿De qué estamos? ¡Ay! Con todos los nerviosos. Estamos todos aquí porque no sabemos quiénes serán los nominados. Todavía no lo sabemos. Dos sentenciados. Todavía no lo sabemos. ¡Ay, la presión de Dios! Todavía no lo sabemos, pero estamos en esas, ¿verdad? Vamos a intentarlo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un apoyo, chicos! Miren qué emoción. Tengo mi estrellita por ser una niña bien puitada. Y Rey Miss también. Aunque se la pisaron, pero no importa. Sí, me la pisaron. Pero ya les vamos a enseñar quién y cómo se la pisaron. A los niños de la escuela siempre nos vean. Ya se acostumbran. Yo también. Sí. Sí. ¡Aos puntos para esa pared! ¡Ahora! ¡Ahora sí! ¡Qué amor, qué amor, qué amor! ¡Qué amor, qué amor! ¡Qué amor, qué amor! ¡Qué amor, qué amor! ¡Esto no quiere decir, en este caso, ambos juntos, la bendición. ¡Aos puntos para esa pared! ¡Ahora! ¡Atención! ¡Atención! ¡No, no, no! ¡Vámonos con el resultado! Amigos míos, miren esta estrella que tengo. Aquí está mi equipo. Equipo, por favor, saluden. Mi profesor Chuy, mi compañera Violeta y mi maestra Jenny. Esta estrella nos la dio el profesor Ariel, el director. Y pues, artista. Lo que partida es muy para ella, no es mal, quien anda para no es mal. Y si le gusta lo repite, si no dilite, jodite, si lo ves pasar no le pite, ey, que esa mami es elite. ¿Vamos la próxima vez? ¡Aaah! Con su estrellita, muy bien. ¡Viole, viole, viole! ¡Salvadita! ¡Eso, mamacita! Me quedan mis estrellitas. Su estrellita, muy bien. ¡Muy bien!